Música Fuerza que marreda de cerrar el año con una victoria, con un campeonato Así es, un campeonato que he venido buscando desde que llegué aquí a IAW Es una gran alegría, me siento como nunca Por fin lo conseguí, lo quise durante mucho tiempo y mira, ya está en nuestra cintura Rompese un reinado de muchos, muchos días Así es, ya tenía más de un año Santi con el campeonato Ahora es una tarea difícil, hay que superar su récord y hay que ser un digno campeón Y tener defensas increíbles para que este campeonato siga manteniéndose con brillo y con un gran peso Se vienen los retos en Indy Army con este campeonato Así es, ahora vienen más retos pero hay que seguirnos preparando y luchando al doble ¿Por qué? Porque van a venir cosas más difíciles ahora como campeón Entonces hay que estar listos ¿Quién dedicarle este triunfo? A mis hermanos desterrados, a mi familia, a mi hija, a mi esposa Que siempre me han apoyado y que están conmigo Es para todos ellos, para Limaña, para Aerodinamic Y en especial te voy a dar una anécdota Cuando yo gané para poder retar a este campeonato Fue en un Army Rumble Y cuando lo gané fue eliminando a Príncipe Aéreo Derrotando a él fue como pude acceder a este campeonato Y mira, seguramente desde el cielo me ha de estar regalando una sonrisa Porque tuve que derrotarlo a él para mí estar aquí hoy Se lo dedico también a él y a su familia En donde esté Va también para él Muchas gracias Gracias a ustedes Y vamos por más Venga ¡Gracias!